La gente la necesitamos. Hace un año y medio que no estaban en el estadio. La verdad que cuando entramos y apenas pudimos también mostrar la copa que se ganó la temporada pasada, fue una gran ilusión para mucha gente que obviamente pasó un año muy feo por todo lo que conocemos como sociedad y evidentemente es algo muy bonito para nosotros poder volver a jugar con nuestro público que es un jugador más, ya lo saben desde siempre. En cuanto al partido empezó, es verdad, no sé si por el clima o por el ritmo de juego, pero sí había un juego lento donde no había muchas situaciones para ninguno de los dos lados y un gran movimiento de Ángel con un gran pase de Rodrigo generó romper ese marcador. En el segundo tiempo empezamos de la misma manera, tuvimos la misma acción de Carrasco que pudo haber resuelto ya el partido, no la pudimos concretar y a partir de ahí ya el partido que conocemos, cuando 1 a 0 se hace corto, cuando no aparecen situaciones para rematar el partido y al mismo tiempo tampoco sufrís, pero evidentemente el 1 a 0 siempre te deja esa tensión y sensación de peligro. Cuando preparamos una plantilla tratamos de prepararla en consecuencia de tener siempre dos jugadores por lugar y evidentemente necesitamos un futbolista, buscaremos lo que se pueda llegar y si no encontraremos alguna solución como siempre lo hemos hecho desde que estoy hace 10 años. Sí, porque la preparación de esta temporada para casi todos los entrenadores y todos los equipos no ha sido fácil y menos para nosotros porque fuimos el equipo que más jugadores en la selección ha tenido y sobre todo muchos en Sudamérica o en Latinoamérica y eso evidentemente a nadie le importa, pero cuando vas a jugar los ritmos de juego varían, tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que buscar cómo compensar los trabajos semanales para que vayan tomando más minutos los que menos tienen, ir incorporando a todos para llegar de la mejor manera. Hoy no teníamos a Hermoso, no teníamos a Joao, no teníamos a Herrera, sabíamos que con Luis podíamos contar 30 minutos, sabíamos que tanto Lodi, Suárez, Tripier y Correa, que es el único que está jugando, fueron los que llegaron a última hora, el 2, y son los que menos trabajo tienen. Y bueno, por eso obviamente la satisfacción de haber cerrado un partido donde no nos crearon situaciones de gol, pero tampoco pudimos rematarlo como hubiésemos querido para estar más tranquilos, claro. Bueno, primero está jugando donde él se siente más cómodo. Siempre el entrenador del Atlético de Madrid lo ponía en un lugar donde él nos daba un trabajo colectivo para el equipo importante, pero no era donde su posición podía desarrollarse de la mejor manera, pese a que seguramente en alguna oportunidad volverá a jugar en ese lugar como lo ha hecho anteriormente. Pero ahí cuando juega en el centro del ataque es muy rápido, es dinámico, trabaja para el equipo, es vertical, gira mejor que ninguno en las cercanías del área, es muy peligroso porque no lo podés tocar, porque va en el aire cuando va en el dribbling ese de velocidad, está teniendo más contundencia, y bueno, eso nos da la tranquilidad, la confianza, el madurar como futbolista como lo está haciendo y que el equipo lo acompañe para encontrar las mejores características de él.